Lo que empezó hace poco más de una semana como un proyecto para la construcción de un respirador asistido para personas enfermas con COVID-19, hoy cuenta con dos prototipos, uno ambulante tipo AMBU y el otro fijo para su uso intrahospitalario. Ambos prototipos fueron sometidos a ensayos con mucho éxito el pasado 1 de abril con modelos robóticos y otros recursos de alta tecnología en el Centro de Simulación en Salud de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, con el fin de probar que todos los parámetros respiratorios fueran alcanzados con dichos dispositivos de acuerdo con los estándares internacionales establecidos. Este centro de la Escuela de Enfermería de la UCR está acreditado por la Sociedad Americana del Corazón, que rige las normas referentes al soporte cardíaco y respiratorio de las personas. Los resultados obtenidos en el experimento fueron muy satisfactorios, ya que se probó que los dispositivos cumplen con los requerimientos mínimos de un ventilador asistido, así lo aseguró el Dr. Ralph García Bindas, director de la Escuela de Física de la UCR y uno de los impulsores de esta iniciativa. Esta es la primera prueba de un conjunto de ensayos que se realizarán con modelos anatómicos de alta fidelidad que reproduzcan las características de un ser humano. Estos modelos robóticos permiten asegurar y garantizar que los resultados que están obteniendo tendrán una similitud del 95% como los que se podrán obtener con seres humanos. A partir de esta prueba surgieron dos mejoras sugeridas por los expertos de la Escuela de Enfermería, las cuales tardarán unos cuantos días en ser incorporadas. Hasta el momento, una gran cantidad de empresas han mostrado interés en la producción de los respiradores. Para esto, el equipo interdisciplinario de la UCR espera contar pronto con el permiso de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la Comisión COVID-19 para poder continuar con el proceso, el cual involucrará pruebas con seres humanos.